La cigareta, la manerita, el seno es más gracia, vuelvo a citar Una rayita, una rayita, el no hay un mundo Una rayita, una rayita, el no hay un mundo Una rayita, una rayita, la manerita, el no hay un mundo Una rayita, la manerita, el no hay un mundo